No sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cómo estoy, y en este veneno yo oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Si me aparten mi planeta De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Viero al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es torzal, ya me canso de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible, es demasiado tarde ¡Gracias!